y bueno ya no 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 tengo que no tengo que contarlo todos saben que ha pasado vamos a escucharlo vamos a comentarlo y veamos que dijo el cavernario que dijo juanma castaño y cuál fue la reacción del presidente del rayo vallecano quien lo llevaron a ese plató bueno a esta entrevista para que tirar un poquito de basura sobre la puerta vamos a ver si en principio si se escucha tiene que decirle cómo hace esto de lesionar los lesionados las palancas los meter uno sacar otro es que eso es una maravilla esto pues con muchísimo mérito es decir coger un equipo como ha cogido la actual directiva en la situación final fíjense fíjense la malintención de la pregunta no que tratando de como siempre la interpretación tóxica la interpretación malintencionada de decir este pero claro estos malabares que ha hecho la porta no como decir estas cosas raras insinuando que o cual cosa tratando de ridiculizar el trabajo de la porta teniendo en cuenta lo complicado que es la situación y pues la respuesta la re cómo empieza la respuesta de del presidente del rayo y miren la reacción del madridista un equipo miren cómo sus ojitos se mueven miren cómo sus ojitos y miren cómo mira la producción miren cómo mira la producción claro esta es la reacción de un personaje que ha llevado a entrevistar a un presidente no en este caso del rayo vallecano a que hable pestes de la porta y pues la respuesta no es la que esperaba la respuesta es lo que consideramos muchísimos de que hay un mérito un gran mérito de la porta al momento de haber realizado esta gestión teniendo en cuenta todas las trabas que tenía no miren la reacción miren qué personaje de la situación financiera que estaba el barcelona estabilizarlo porque estaba al borde de la muerte haber ganado una liga en este periodo el año pasado incluso pues dio la cara y no entró la de la champions pues por una jaimita de un jugador y recuperando madre mía la sonrisa la cara de juanda castaño es un poema un poema incluso el lenguaje corporal miren miren cómo cierra miren cómo cierra el cuerpo es de de nervios tío de nervios de nervios o sea de 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 voy a tener problemas porque esto va a salir en el programa claro la intención es llevar a alguien para que habla mal del barça porque se le ocurre este señor hablar bien de la porta o sea qué le pasa acaso no sabe que está en la televisión manejada por florentino acaso no tiene idea dónde se encuentra para colmo el rayo vallecano es un equipo madrileño si no me equivoco mamita tío qué personaje dio bueno vamos a seguir económicamente y encima haciendo un proyecto tan importante como el de spa y barça y tan valiente que yo creo que va a poner para los próximos años al barcelona en otra dimensión pues mucho mérito todos los respetos y mira miren la la deslegitimización de manera de deslegitimar el lo que está hablando su invitado o sea me parece incluso irrespetuoso claro como el presidente del rayo vallecano está diciendo algo bueno de la porta pues cuál es la respuesta del personaje este cuál es su respuesta de que claro como usted va a comer mañana con él o sea que estás diciéndole tío que estás diciendo lo que no tiene personalidad o sea que está coaccionado para hablar bien de la puerta madre mía la bajeza tío vaya bajeza tienes que tener como comunicador para tratar de reinterpretar el mensaje que está dando porque claro literalmente el invitado está hablando algo bien de la porta pero qué está haciendo este señor de que lo que llega al público sea no este no lo que está diciendo el presidente del rayo no es porque de verdad lo crea es porque va a hablar mañana con o sea va a reunir mañana con la porta madre mía el nivel tío madre mía el nivel qué pena tío qué vergüenza no 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 es por no me da igual comer yo siempre digo lo que pienso que me conozca lo sabe pero yo creo que en el barcelona se está haciendo un muy muy buen trabajo es decir lo que no puede ser los salarios que se pagaron en el barcelona a la situación que se ve llevo claro ya empieza a hablar de que el barça está haciendo un buen trabajo está hablando del contexto lo que siempre los que atacan a la directiva que vuelta o sea yo cuando he criticado la divertida la directiva piensan que yo soy hater y cuando lo defiendo piensan que soy súper pro la porta no ni una cosa ni la otra se recalcan las virtudes como también se señalan los defectos como todo en la vida y claro en este caso como el presidente del rayo está hablando de la virtud que está teniendo esta junta directiva para maniobrar dentro de la complicación del contexto cosa que nadie quiere hablar cosa que nunca les gusta a los medios ni a estos youtubers autocríticos recordar el contexto en el cual está el barça pues miren la reacción de juana castaño yo no quiero decir que lo cortaron a propósito pero me parece muy sospechoso de que este personaje cuando ya empieza a hablar de lo que no se quiere que se sepa por parte de la caverna pues hace este gesto no como que no sé interprétenlo ustedes porque luego del gesto de juana castaño yo incluso se lo comentaba la anterior directiva y yo creo que están en una situación muy muy difícil pues haciendo un buen trabajo y consiguiendo buenos resultados deportivos enfrentándose seguramente al mejor madrid del al mejor madrid de la historia es decir porque esa es otra esa es otra que recalcábamos también la temporada pasada el madrid estado haciendo números de locos casi llegaron a los 100 no casi llegan a los 100 puntos tío casi llegan a los 100 puntos y claro o sea una cosa es que tú quedes después segundo del madrid con haciendo 60 y pico puntos y el madrid 70 y pico no claro ahí sí el trabajo tuyo ha sido mediocre pero otra cosa es que no vas a decir que trabajo ha sido una basura porque el madrid lo ha hecho espectacular tío bueno espectacular espectacular lo hizo soto grado lo hizo gil manzano y lo hizo toditos esos personajes puestos ahí para darle el empujoncito no para darle el empujoncito para hacer el trabajo que no puede hacer bini ni bellingham ni el minúsculo fútbol que tienen porque lo único que realmente la única virtud que tienen es el contragolpe y las ayudas de los árbitros pues en fin en fin en fin que recalca me parece excelente que lo recalca el presidente del rayo en este caso y pues pasa esto porque la racha que tiene que está obteniendo el madrid últimamente a nivel que es ese gesto que es ese gesto tío que es eso o sea me parece muy coincidencia uy se ha cortado uy se ha cortado la comunicación con por dios quien se lo podría imaginar hermano se ha cortado justo cuando estaba hablando bien del barça pero qué casualidad qué descarada esta gente tío qué descarada esta gente qué triste tío qué triste que que haya personas que no que no quieren aceptar la realidad bueno si hay alguien que no quiere aceptar que estos medios son malintencionados y son antibarcelonistas pues yo puedo entenderlo por parte de los madridistas que tienen esta mentalidad sesgada no de no querer aceptar nada porque al final las bases de su equipo se han construido sobre lo que es jose plaza lo que ha sido bueno todo lo que ha sido en su en su pasado y y bueno no les queda de otra más que disimular o ser cara dura así de simple pero por parte de culés que quieran restar la importancia al papel de los medios por parte de culés que quieran restar la importancia al papel de los infiltrados me parece tristísimo tristísimo esto es lo que es el fútbol español y esto influye tío claro esto influye y lo que les mostré al inicio no que les quería mostrar también acá otra buscando tema sobre el tema me encontré con este vídeo donde lo llevan al al presidente del rayo le llevan a una entrevista presencial y para qué para hablar peces de la puerta también pero en este caso para burlarse de su físico miren el nivel miren el nivel de estos personajes cavernarios para burlarse de su físico carajo donde iba mañana la puerta a comer donde van a comer mañana vamos a comer en el restaurante de maría en de maría de maría maría en el de feliz boys sí la puerta se volverá loco con las mollejas de maría porque es que son con el limón por encima la puerta claro que es un glotón que es un chiste que es un ridículo se va a volver loco con qué vergüenza tío qué vergüenza esto no es serio esto no es serio a ver si se le ocurre decir eso de florentino o cuánto tiempo duras y ya vimos que a manolo lama le volaron la cabeza por decir que florentino tenía mandíbula de cristal qué vergüenza tío ridiculizando la puerta y eso es lo que hace nos hay que darnos cuenta también de esto acuérdense cabeza de ladrillo vangal luis enrique el tío vinagre xavi el pelo pincho la porta el gordo una manera de deslegitimar al a un personaje no de quien quieres que caiga su reputación de que caiga su su conexión del público en este caso del barcelonismo con él es atacar ser atacas ad hominem como se llama no ridiculizar su imagen minimizar su imagen en este caso burlándose no de su peso de que va a comer todo lo que va a comer de florentino la porta y cerezo cuál es el que mejor le cae a usted es que lo ponen una encrucijada entre florentino la porta y cerezo quién es el que mejor te cae esto me parece me hacen acordar a las preguntas de que flick puntúe del 1 al 10 el nivel de dificultad tío ya tío esto es lo que es la prensa que está al servicio del club estado la prensa que ridiculiza a las figuras que no quieres alrededor del barça porque a ver si en algún momento lo han hecho ridículo lo han ridiculizado Bartomeu yo no recuerdo cuando lo hayan ridiculizado Bartomeu claro porque lo harían si estaba destruyendo al barça porque lo harían ellos encantados con Bartomeu hoy espectacular tío qué vergüenza qué vergüenza pero bueno esto es lo que es esto es lo que es los medios al servicio del club estado en fin un saludo para olivé culé y digan ustedes no qué es lo que creen respecto a ese tema ahorita lo leemos ya saben para andy para mister leonardo que acabo de llegar dice buenos buenos